La cooperativa de créditos y servicios Rómulo Padrón diversificará sus producciones este 2022 a partir del cultivo de café. La empresa forestal Mayaveque aprobó la siembra de 8 hectáreas de cafetos a ambos lados de la presa Castilla, en las fértiles laderas de las escaleras de Jaruco, donde abundan suelos pardos, ricos en carbonato, protegidos por una excelente cobertura boscosa. Las 25.000 posturas certificadas de café todavía crecen en viveros, 80% de variedad robusta y 20% de arábica, para comenzar la siembra en mayo de este año. Así, la cooperativa se convertirá en fortaleza cafetalera de la provincia a partir del empeño de los usufructuarios Vidal Santi Esteban Peña y Maicro Romero Esquirol. Pérez Gil afirma que ambos cooperativistas ya tienen los terrenos limpios y las condiciones creadas para iniciar la siembra de café robusta y arábica en ambas fincas de la cooperativa de créditos y servicios Rómulo Padrón, acompañados por la Junta Directiva, con la asesoría de los especialistas que atienden la actividad en Maraveque. Diversificará producciones la CSS Rómulo Padrón a partir del cultivo de café. Yo soy Annelis Díaz González.